Si se acuerdan acá también pero bien fuertes, vamos, dale, así va Y solo de esta puerta te podrás luchar Si lo contó, dile que estoy completamente enamorado Loco de amor, dile por favor, abriría el aire y no sé vivir sin ella Dije sobre ti, muerto de nostalgia lleno de deseos Dile, amigo loco todo, coloque bien un beso Yo lo beso para que ojice el lugar, me dio un poquito y me diga de amar Perdí el amor, no sé qué voy a hacer, amigo loco todo, llame para decirte Una luna es aquella un beso mío, yo estaré esperando el cielo La puerta de este rollo que es el lunar y solo de esta puerta te podrás luchar Si lo contó, dile que estoy completamente enamorado Dile, amigo loco todo, llame por favor, abriría el aire y no sé vivir sin ella Y yo estoy aquí, porque estoy lleno de deseos Lle, amigo loco todo, que solo quiero un beso Tiempo loco, deseo Tan solo que el beso Como dice No vale la pena lo que tú me quieres Porque es muy positivo Eso no me creas, no es suficiente Quiero otro tantito Ay, que no vale la pena Tu distancia es vital Yo que al fin no te dejo La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero Eso No vale la pena, corazón Que ese amor yo rato Si siempre yo te veo, corazón Muy de ese color Ay, que no vale la pena Nunca te encuentras de eso Que lo que tú me has dado Es una idea Son pocos besos Para un enamorador No vale la pena El grito de la Uriza En esta tarde No vale la pena ¡Gracias!